Un día llegará que ya, de tanto ir y venir, rodando en mi máquina de acero, el cuerpo me dirá que no, que pare, que ya está cansado. Un día llegará, quizá, que tenga que pagar muy caro, por no saber decir que no a la ansia de llegar más alto. Seré quien todo lo dio por triunfar. Seré José José, dedicada para nuestro amigo, compadre y hermanito Carlos, en la estaca, del motoclub Caballeros Negros. De parte del guapo Evan, y Manolín, y Grace, hoy en su cumpleaños, muchas felicidades. Deseamos que los anhelos de su corazón se cumplan, que tengas buenas rutas y excelentes vientos, que tu día sea mágico y maravilloso. Y por supuesto no se olviden de seguirnos en YouTube como Radio Santo Tomás, Facebook como mi hashtag Santo Tomás, y por supuesto en mi perfil de Facebook como Carla Pantoja. Abrazos y mil bendiciones. Un día llegará, que ya, de tanto ir y venir rodando, el cuerpo me dirá que no, que pare, que ya está cansado. Un día llegará, quizás, que tenga que pagar muy caro, por no saber decir que no, al ansia de llegar más alto. Seré, quien todo lo dio por triunfar, dejando su vida al pasar, hecha a pedazos. Yo seré un sueño que sí se cumplió, un voto al que nadie domó, solo los años. Un día llegará que ya no sepa que seguir con tanto y entonces yo me callaré y ya me quedaré callado. Un día llegará que ya de tanto que cante de tanto, mi voz ya no será mi voz, mi canto no será mi canto. Seré quien todo lo dio por triunfar, dejando su vida al pasar hecha a pedazos. Seré un sueño que sí se cumplió, un voto al que nadie domó, solo los años. Yo seré un hombre que no pudo más, un viejo gavilán cansado echando a las palomas. Paro. 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 Gracias por ver el video.